¿Qué? Señor, ¿pues está abajo? ¿Cómo vale más? Esa persona que sale para revista ¿Cómo me lo hace de eso? ¡Abráse! ¡Lacha! Hija, nos han tentado de robar ¡Qué miedo! Vamos de aquí Pero quiero más Bien ¡Lacha! ¡Mamá! ¡Au! ¡Huella uo! ¡Ah, sí! ¡Huella uo! ¡Soy ahí ya! ¡Huella pina! ¡Huella pina! ¡Huella salga, salga! ¡Huella pina! ¡Huella pina! ¡Huella pina! ¡Huella pina! ¡Me lo hace de eso! ¡Ay, guan! Nos han moza kacan elán que malo Sí, que pese Vamos a ver mi hermano Tomás a ver si nos deja quedar por esta noche.